El primer tiempo resultó disputado Al minuto 43 en una gran jugada, el Piojo López El primer tiempo resultó disputado Al minuto 43 en una gran jugada, el Piojo López Cede de taquito el esférico a Valenzuela Quien manda un tiro centro a la portería de Daud Para que llegue Cleber y anote Goleadora de Cleber Que aprovecha un largo servicio de Ricardo Rojas El partido parecía liquidado Sin embargo, el Puebla logra la igualada en tiempo de compensación